Siento que te estoy perdiendo Que no estás enamorada Antes siempre me buscabas Hoy te noto tan cambiada Tengo que ya no me quieres Que alguien más hoy tú prefieres Si es verdad no me lo niegues La verdad tú me la debes No puedo más seguir así De siempre fingir la triste realidad No tiene caso este vivir Es mejor partir No quiero estar aquí Yo no merezco este dolor Y aunque esté sin ti Yo seré feliz Yo vuelvo a recapacitar Todo mi sentir Yo seré feliz Temo que ya no me quieres Que otro amor hoy tú prefieres Si es verdad no me lo niegues La verdad tú me la debes No puedo más seguir así De siempre fingir la triste realidad No tiene caso este vivir Es mejor partir Es mejor partir No quiero estar aquí Yo no merezco este dolor Y aunque esté sin ti Yo seré feliz Yo vuelvo a recapacitar Todo mi sentir Yo seré feliz 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 No quiero estar aquí No quiero estar aquí